suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona como sabemos a partir del pasado miércoles en el partido que hemos jugado champions contra napoli hemos empezado a ver una mejora en el juego del barcelona y esa mejora de juego que hemos empezado a notar en champions se ha confirmado del partido que hemos jugado el pasado sábado de liga en casa contra el getafe el barça le dio un baile al getafe y ganó de manera más que merecida por cuatro goles a cero vamos a recordar lo que dijo xavi en la rueda de prensa después del partido contra el getafe muy interesante vamos a por ello buena tarda xavi buena tarda et volia demanar per dos elements del pla de partit que habíeu preparat que és la lectura de la profunditat no només de de les constants desmarcades sinó el moment de fer la passada o de connectar i després el canvi de perfil dels centrals que hem vist a coercer en mig en la sortida de tres el pes d'aquests elements que hagi sortit tan bon partit sí el timing de de atacar espais era clau ahir vam treballar tot i fer-ho caminant perquè l'equip doncs venia d'una doncs d'una d'un partit molt física a nàpols però ho han entès molt bé el rafa ha tingut un timing molt bo el joao en alguns moments no tant però també ha generat molta molt perill a l'espai el mateix canceló robert a treia els centrals i hem atacat molt bé l'esquena de la línia defensiva molt bé ha sigut una de les claus i el canvi de coercer era per també una per a sortida de pilota creiem que el central del mig saltava majoral i el central del mig era el que es quedava sol i per mi en aquestes alçades puc dir que coercer és el millor el millor en sortida de pilota i és un espectacle veure el jugar com tria l'home lliure com amaga passe i va en funció de què fa el contrari ara et faig jo és espectacular amb 17 anys per tant buscàvem això buscàvem aquestes dues coses Xavi bona tarda aquí a Daniel Betts per al carrusel de la sèrie moguts des del Catalunya estáis a 5 puntos del Madrid segons dos en la clasificació de forma provisional con un partit o más pero crees que tenéis opciones reales de pelear esta liga? Pues creo que es pronto pero sí sí hombre ya dije no tiramos la toalla creo que hemos dado un paso adelante llevamos de los últimos creo que son 15 puntos llevamos 13 bueno estamos en un buen momento en la liga así que hay que creer hay que creer hasta el final hasta que matemáticamente no hayan opciones pero yo pienso que las pueden haber pueden haber además bueno le metemos presión a Girona que hoy lo pasamos en la clasificación le metemos presión al Madrid para que ganen sus partidos nosotros nosotros tenemos que hacer nuestros nuestros deberes que es que es ganar como lo hemos hecho hoy. Buenas tardes Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Onda Cero viendo el rendimiento del equipo en Nápoles sobre todo la primera parte el partido que habéis hecho hoy ¿No te da un poco de rabia ver lo que se os ha marchado y que a lo mejor no lleguéis a tiempo teniendo el nivel de fútbol que hoy habéis demostrado por ejemplo? No estamos a tiempo pienso que estamos a tiempo y si la Champions está todo abierto ya será un cara o cruz y la liga estamos yo creo que estamos en la en la lucha estamos a tiempo lo que no estamos a tiempo es de la Supercopa y de la Copa esto es esto está vamos segurísimo pero lo otro sí Hola Xavi Elena Condis de la cadena COPE hoy un día más Montjuic ha coreado tu nombre la gente te ha aplaudido los jugadores ya lo has venido diciendo han dado un paso adelante hoy goleada 4-0 al Getafe cuando ves esta reacción de la grada y esta reacción de tus futbolistas no te da un poco de rabia o no te te da un poco de pena haber anunciado aquí hace un mes que te vas a ir a final de temporada no todo lo contrario pienso que la decisión es acertadísima porque creo que el equipo ha hecho un paso adelante lo necesitábamos creo que los jugadores han demostrado el nivel que tienen hoy en los últimos partidos sobre todo en Nápoles era nivel nivel Champions y hoy también el nivel era muy exigente físico y estamos bien pero no no estoy convencidísimo de la decisión y pienso que es la la más acertada no para mí yo pienso para para el club y agradecer a la afición lógicamente siempre siempre han estado a mi lado y esto no ha fallado nunca agradecerles de corazón Buenas tardes Chave y Josep Capel de la Unación de España felicidades por la victoria hoy habéis dejado la portería a cero y ya no solamente eso sino que el Getafe aparte de chutes desde fuera del área prácticamente no ha llegado a portería ya con el 3-0 pero prácticamente no ha llegado no sé cómo te satisface esto el porque era algo pendiente durante toda esta temporada y que tiene que ver también el hecho de que Christensen parece que cada día se siente mejor en esa posición de medio centro gracias sí creo que tanto Christensen cuando ha salido Uri también lo ha hecho muy bien pienso que es la clave no la clave es que tener un balance defensivo importante las vigilancias y andreas está pendiente de esas tareas defensivas no más los tres centrales de atrás normalmente siempre siempre bien posicionados creo que es una de las claves de la mejora del equipo sí hola chavi qué tal buena tarda hola alejandro seguro en directo para para radio marca hablabas antes de cubar sí pero hasta qué punto la irrupción de cubar sí es una de las más espectaculares que tú has visto teniendo en cuenta que es central que es una de las posiciones donde el error por ejemplo se visualiza más gracias si dijo con una personalidad terrible no además no falla un pase todos con sentido siempre mejora aquel pase que tú como entrenador tienes en la cabeza que debe hacerlo mejora busca segunda línea lo entiende perfectamente no no pienso que es una erupción portentosa creo que es un futbolista para estar muchos años en el club sin hola chavi buenas tardes jordi blanco y espiem felicidades por la victoria hace ahora 20 años usted era futbolista del barça en esta misma temporada de hace 20 años atrás el equipo empezó muy mal la temporada hubo muchos problemas y a estas alturas de la liga el barça estaba 13 puntos por detrás del real madrid lo puede tomar de alguna manera como ejemplo para decir trasladárselo a sus jugadores la mayoría no debe ni saber de esa historia y pensar que sí que pueden pasarles por delante porque la ventaja no es tal no es la que había entonces y si entonces pasaron aunque no ganan la liga ahora pueden conseguirlo la primera suposición positiva después de dos años y medio aquí la primera estoy alucinando y yo pienso que también es por la decisión esta de que me voy a final de temporada la primera suposición positiva que habéis hecho en dos años y medio gracias no no sí claro que yo creo yo creo hasta el final no vamos a tirar la toalla en ningún momento y ojalá ojalá vayamos recortando distancias y y sobre todo no fallar nosotros hola xavi aquí deia cervelló de dietlètic jo volia preguntar-te per rafinya últimament hem vist més a la minya mal per l'extrem dret avui ha jugat al brasilé ha marcat un gol ha participat activament en els gols de joao félix i de jong volia preguntar-te per com has vist la seva resposta i el seu partit gràcies molt content era una de les claus avui com he comentat abans era anar a l'espai entendre que la línia defensiva i robert atreia els dos centrals per atacar aquests espais ho ha entès molt bé sobretot el rafa joao també i els dos ens han donat molt no només el gol sinó que hem generat moltíssim per les bandes pel carril central per aquest interval que volem atacar molt bé que són futbolistes que ens poden ajudar moltíssim en aquest sentit no quan ens apreten Nadal avui el Getafe és 90 minuts gran partit els dos Bueno pues como hemos escuchado Xavi insiste en que la mejora del juego del equipo ahora se debe al anuncio que hizo de su dimisión a final de temporada y yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo yo creo que el equipo está jugando mejor ahora porque Xavi ya no juega con el mismo planteamiento que nos hizo fracasar esta temporada Y es jugar con la defensa muy adelantada y dejar que los rivales te sorprenden cada dos por tres al contragolpe Y ahora se vamos con el temazo principal bombazo oficial fin del culebrón el Barça ya tiene al genio que va a sustituir a Xavi la próxima temporada Una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el próximo enterador del Barcelona va a ser nada más y nada menos Que Hans y Flick la misma fuente afirma que ya hay total acuerdo de Hans y Flick con el Barça incluso ya están trabajando en los descartes y los futuros fichajes para la próxima campaña Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos cules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo, vamos